La guitarrera que toca tiene labios sin color El rojo se fue en la boca de un guitarrero cantor A mi no estoy de torcer por mañana y por ayer A mi no voy de traer lo que voy a perder La guitarrera que toca guarda penas bajo el chal Su alegría está entre rocas abajo en el minero Los hijos allí llenaron por su bien o por su mal La guitarrera les llama con voz de piedra y metal Caminando y de torcer por mañana y por ayer A mi no voy de traer lo que voy a perder allá La guitarrera que toca mira el camino venir Por ahí los vive llegar y por ahí los vive partir La guitarrera en el pelo tiene nieve de sufrir Solo el canto va creciendo Solo el llanto ha de vivir Caminando y de torcer por mañana y por ayer Caminando y de torcer por mañana y por ayer Caminando y de traer lo que voy a perder allá Caminando y de torcer por mañana y por ayer Málame y me traer lo que voy a perder allá